¿Cómo están amigos de Sanamente de Radio y Televisión de Guerrero? Es un gusto poder saludarlos en un programa más. Hola, soy Adriana García y los invito a que se queden con nosotros en sintonía porque hoy vamos a hablar de un tema muy especial. ¿Cómo impacta el perdón para mantenernos sanos, sanamente? Amanda Gómez Díaz, nuestra invitada, nuestra especialista, que te agradezco muchísimo como siempre que nos recibas aquí en tu espacio. Claro, bienvenido siempre y también agradecida por considerarme y siempre se los voy a reconocer. Crear este espacio para esparcir el conocimiento que en muchos temas tabú o tabúes ustedes siempre lo manejan con los profesionistas y profesionales de la salud mental invitados de una manera profesional, empática y muy respetuosa. Pues muchísimas gracias Mandy, porque además de ser nuestra especialista invitada, también es una gran amiga y te agradezco mucho que siempre te hagas un tiempo para nosotros y para todo nuestro público de Sanamente. Y yo creo que mucha gente debe estar diciendo que tiene que ver el perdón con que yo esté o no sano, con que yo me sienta bien, con que yo tenga esa tranquilidad en mi vida, porque creo que también nos da esa tranquilidad de estar en armonía con nosotros mismos. Así es, y me gustaría primero separar lo que vamos a hablar de situaciones religiosas, morales, sociales, enfocarnos en la parte de la conducta y cómo impacta esta palabra. ¿Por qué? Porque la parte del perdón socialmente está como muy mezclado y distorsionado. Entonces aquí de manera neutral vamos a definir como perdón a la capacidad de recordar sin dolor. Entonces el perdón es meramente personal, es un proceso íntimo y privado dentro de ciertas situaciones que causaron dolor, ¿no? Como es, y muchas veces se llega a pensar que perdonar es volver a reconciliarse, volver a tener los lazos, como volver y que no pasa nada. Otra frase, perdonar, yo perdono pero no olvido. Una cosa así, vamos a limpiar todas esas, pues sí, conceptos y distorsiones y enfocarnos en que perdonar es la capacidad de recordar sin dolor. ¿Por qué? Porque la mente es como una computadora, almacena, almacena información, entonces es muy difícil olvidar. No cuentan demencia ni los famosos blackouts, hablamos de persona sana, común y corriente. Entonces, pues no vas a olvidar el suceso doloroso y de alto impacto, ¿no? Incluso en la parte de sensibilidad y respeto, abusos sexuales, violencias. Entonces dices, ¿cómo me olvido de eso? Es por eso que el perdón es el proceso de donde vas a recordar ese suceso tan sensible y tan profundo, pero sin, le digo yo, sin este apretar en el pechito o este dolor o sufrimiento. Entonces es una habilidad, un proceso que requiere un tiempo personalizado, porque puedes decir, ay, ya pasó un año y sigue sin perdonar. No, recuerden, la salud mental y los procesos de sanación no son competencia. Entonces es muy importante definir la capacidad de recordar sin dolor, pues en proceso terapéutico, en acompañamiento, se va, le digo yo, desmenuzando para ir limpiando, como cuando barremos, vamos limpiando, limpiando hasta que ya queda todo listo para trapear, porque no sé si les ha pasado trapear sin barrer. Entonces se hace como la regazón. Es que queda cochinón. Así es. Entonces en el proceso de perdón es primero barremos, después podemos volver a barrer hasta que queda totalmente limpio para ahora sí pasar el trapeador. Fíjense que me agrada todo esto porque además muchas veces cuando hablamos de perdón, siempre como que pensamos o referimos que hablamos de una tercera persona, cuando también muchas veces el perdón puede aplicarse o en la mayoría de las veces o de los casos que tú no los vas a decir como especialista, aplicarlo también en nosotros mismos, perdonarnos muchas veces en acciones que hacemos que nos lastiman a nosotros mismos o que lastimamos a terceros, ¿no? Exacto. Y fíjate, ahorita que estabas diciendo eso me acordé en anonimato. Siempre tomo ejemplos de mis pacientes con mucho cariño y respeto sin romper la confidencialidad porque basado en estas experiencias reales de vida también aprendo y me permiten también esparcir el conocimiento. Ella tuvo un ex, ¿no? Un ex que le hizo mucho daño, pero también era una relación muy tóxica. Entonces en este proceso terapéutico dice es que yo siento que si lo perdono me voy a traicionar a mí misma. Le dije, ¿cómo así? Le dice, sí, porque entonces estaría omitiendo todo el daño, vivió violencia física, violencia mental, entonces es en donde dice si yo llego a perdonar, pues me voy a traicionar porque significa que no pasó nada. Como ella hay muchas personas que piensan que el perdón u otorgar perdón significa que no pasó nada y decimos no, eso no es el perdón. Simplemente es el hecho de decir si nosotros tenemos rencor, resentimiento, incluso sed de venganza, ahí es en donde decimos esa es la parte dolorosa. Déjense ustedes de la otra persona a nosotros mismos como decías y podemos llegar a tratarnos con tanta violencia, por ejemplo, humillarnos, decirnos groserías, minimizarnos, estupidearnos porque nosotros no fuimos capaces de lo que sea en ese momento. Entonces, o al revés, culpar al otro por la parte que nos pasó. Quisiera hacer un paréntesis muy sensible, una línea muy delgadita de que en esta parte del perdón del que estoy hablando sería como, no entra lo que hemos platicado de víctima, que es aquella persona que recibe un daño sin pedirlo, ¿ok? Temas muy sensibles, secuestros, desapariciones, violaciones, o sea, ese tema es no ajeno, pero es un proceso más profundo. Más trabajado. Exacto, exacto, pero que también se requiere en la situación del perdón recordar sin dolor, ¿ok? Entonces, en el caso, por ejemplo, de rompimientos de pareja, que entramos en la sed de venganza, ¿no? De cómo me hizo, etcétera, se conecta mucho con las heridas de la infancia que ya se ha trabajado acá, porque al final de cuentas, si tú perdonas, lo voy a estar recalcando para que se limpie, recordar sin dolor no es omitir lo que pasó, al contrario, es tener la capacidad de poder afrontarlo, sanarlo, limpiar culpas, resentimientos, todo esto que nos hace, pues, hacernos daño, ¿no? Porque al final de cuentas, es bien fuerte, hay un video por ahí en redes de hace muchísimos años, de un juicio en Estados Unidos, en donde un adolescente mató de un disparo al hijo de un señor, es muy fuerte este video porque están en el juicio, entonces ya lo declaran culpable al asesino, y entonces el señor se para, lo abraza y le dice, te perdono, entonces, mucha, ya se me chinó la piel, muchas personas, clásico, ¿no? Porque somos opinadores profesionales, exacto, no, que está mal, entonces, cabe mencionar que este señor predicaba la religión musulmana, entonces, dentro de esta parte, se tiene también la creencia de perdonar es para uno mismo, porque eso no significa que esté diciendo, tú no mataste a mi hijo, no, al contrario, dice, te perdono porque yo no quiero estar cargando este rencor hacia ti, ¿sabes? Entonces, al momento que nosotros vamos entendiendo que es importante, el perdón no es decir lo siento, es como si sin querer te pateo, te paso a traer, ay, perdón, está también muy, ¿cómo decirlo?, coloquialmente o muy normalizado decir perdón y lo siento, incluso cuando somos niños, pídele perdón a tu hermano, perdón, entonces, está como muy popularizado. Le hemos citado como el verdadero valor. Anda, exacto, exacto, entonces, no se trata de decir, hasta muchas veces dicen, es que lo siento es diferente a perdón, ¿no?, y empezamos a catalogar, lo siento es como para algo sencillo y perdón es algo más profundo, como el te quiero y te amo, y yo así de, ¿por qué nos hacemos tantas bolas?, porque al final de cuentas, el hecho de decir a alguien, te perdono, sería más que nada perdono, ¿no?, como en forma neutral, perdono, no quiero que lo que tú me hiciste me afecte de esa manera tan dolorosa, pero no significa que ya como mejores amigos, como siempre, entonces, sí, es muy importante limpiar este concepto. Fíjate que por ahí en algún momento también las redes sociales nos nutren de muchas cosas positivas y también negativas, ¿no?, entonces, por ahí también vi un video justo de eso, era un artista, no recuerdo en ese momento quién, que hablaba justo de eso, decir, bueno, yo perdono a quien me abusó, pero ese justo igualito, ¿no?, no significa que yo haya olvidado o no tenga presente todos los abusos, ni tampoco estoy obligada a otra vez volver a dirigirle la palabra, o a sorreírle cuando me la encuentre, porque lo he perdonado para estar bien yo, para sentirme bien yo, y no cargar con todas esas cosas. Claro, culpa, es como decía el caso de la pacientita, ¿no?, es que si me siento que voy a traicionarme, y al momento decimos, es que qué tanto, qué concepto tenemos y qué carga religiosa o moral tenemos para hacer que no pasó nada, no también, la neta, está muy normalizado, pues que los maltratos y abusos, más en parte de familia, pues que no se hable, ¿no?, los famosos secretos, que queden ocultos. Exacto, entonces dice, oye, no puedo normalizar que no pasó nada, pero sí puedo perdonar, ¿sabes? Entonces, sí, vamos a profundizar esa habilidad. Perfecto, voy a hacer una pausa, hoy estamos hablando de la importancia de trabajar el perdón para estar bien con nosotros mismos, hay muchas cosas que seguramente con las cuales ustedes se van a sentir identificados, así que les pido que se queden con nosotros en sintonía, si nos están viendo en las redes sociales, también que nos compartan, porque seguramente, muy seguramente, a alguien le puede ayudar mucho este programa. Vamos a la pausa y regresamos con Sanamente. Estamos de regreso, amigos de Radio y Televisión de Guerrero, quédense con nosotros en sintonía, si apenas le están enseñando a la televisión, si apenas acaban de encontrar nuestra transmisión en este momento en redes sociales, estamos hablando de lo importante que es perdonar para sanar y justo estoy acompañada de Amanda Gómez Díaz, Mandy, que nos ha abierto las puertas aquí de su consultorio y agradezco mucho, es nuestra especialista invitada y estamos justo desmenuzando esta parte de la importancia de perdonar, pero también perdonar desde adentro, no solo, como se dice coloquialmente, de dientes para afuera, el cómo nos ayuda y cómo llegamos justamente a esta parte en la que perdonar se convierte en una lucha con nosotros mismos. Retomando justo este ejemplo que nos dabas de una pacientita, que te decía, es que si yo perdono, lo que me hizo es como que olvidar que me humilló, que me golpeó, etc. Entonces, perdonar no significa propiamente que estemos olvidando lo que nos hicieron o lo que nos generó daño, ¿no? Así es, sino ya no sentir dolor. Sí, no sentir dolor y sobre todo se me ocurre ahorita la parte de no dolor nada más es tristeza. Ira. Exacto, y hay muchas personas, hay memes que dicen yo no quiero terapia, quiero venganza, o si no, sí, quiero terapia, pero primero una lucha con machetes. No es broma, o sea, sí es broma y el meme, pero el sentimiento es real, porque la venganza se busca a partir de que la persona que me hizo daño sienta lo que yo sentí, en pocas palabras como que pague, ¿no? Entonces, en este perdón muchas veces, bueno, no muchas veces, es el acumulado del sentir muy fuerte, injusticia, abusos, manipulación, maltrato. No, entonces, al momento que nosotros nos volvemos víctimas, porque ojo, víctima, acuérdense que es persona que recibe daño sin pedirlo, pero también, acuérdense el paréntesis muy fuerte de personas en abuso, le llamaré en temas sensibles profundos, ¿no? Ok, entonces, hay que tomar en cuenta que ya hemos hablado de eso igual, la parte de víctima y la parte de victimizarse, ¿no? Entonces, yo entiendo, porque al ser ignorantes a nivel emocional, a nivel sanación, pues vamos a estar en otro tema que ya hemos hablado, también la parte del apego, la dependencia afectiva, y vamos a estar normalizando el que recibir afecto sea condicionado a lo que sea, ¿no? No importa lo que me cueste. Entonces, ante este vacío que le digo yo, ignorancia afectiva, pues vamos a ser muy permisivos y permisivas, pues a maltratos, ¿no? Entonces, aquí es en donde entra la parte de la responsabilidad del proceso de sanación, no es echar culpas, simplemente es decir, pues si esa persona está en su onda, porque aquí en paréntesis, otro muy común, que pasa normalmente en duelo de pareja, pues, de que determinan, y que la persona, ah, el ex, está como si nada, y la otra persona viene a terapia llorando y dice, es que me da coraje, porque, ándale, y él está llorándole, ¿no? Exacto, entonces ahí es otro sentimiento de creer que, ¿por qué quisiera olvidar como él, así de rápido? Quisiera no, o ella, ¿no? Entonces, todos esos sentimientos son los que ayuda el perdón, el proceso de recordar sin dolor, porque al final de cuentas, decimos, esta sed de venganza, ¿no? La parte del rencor, la envidia, ¿no? Porque al final de cuentas, déjenme, esa parte de la envidia es muy común en la situación de recibir maltrato o daño, porque envidia simplemente es el pensar o el pensamiento de que teniendo lo que tú tienes, voy a ser feliz. Entonces, ojo grande, eso es lo que sé mentalmente. ¿Por qué? Porque normalmente seguían por redes. Es que subió una foto de vacaciones, es que subió no sé qué, mira cómo está, y pues en redes ya sabemos que vamos a subir lo mejor, no vamos a subir donde salimos feos. Entonces, esta parte de envidia, celos, injusticia, todo eso desagradable que sentimos, el perdón nos permite a enfocarnos en lo más importante de nuestra vida, nosotros. Porque al final, si fulanito, fulanita, está siendo negligente, irresponsable, le vale, abusivo o abusiva, no creo que quieran estar como ellos, ¿saben? Porque al final de cuentas, una persona que hizo daño y después está como si nada, yo no quisiera ser como esa persona, ¿sabes? Porque eso significa que normaliza los abusos. Claro. Entonces, es muy fuerte cuando de repente en la parte de la envidia, pues se refleja la carencia que tenemos, pero no nos damos cuenta en la vía. También he escuchado mucho en consulta que es, es que yo quisiera olvidar como él o como ella, así de fácil. Entonces, les digo, pues es que no es de que olvide así de fácil, más bien normaliza que pueda abusar de las personas. Y sí, como si nada. Exacto. Entonces, dice, ay, yo no quisiese. Entonces, el perdón nos va dando la oportunidad de que vayamos dejando de responsabilizar al otro de lo que esa persona, pues no fue capaz de entender que era un abuso o un maltrato, ¿no? Porque en este sistema, que ya lo hemos hablado igual, machista, que está negligente, carente de toda esta situación de valores, aunque suene de señora, pero es real. La parte del sistema de valores, que es del amor, de la capacidad de hacer el menor daño posible, muchas veces está muy normalizado en la humillación. Como lo veíamos así, ay, ¿qué te pasó? O, ay, que no sé qué. Dices, esto es muy desagradable. Ay, no aguantas nada. No tenemos que aguantar. Y vamos acumulando en un saquito. Un saquito y después, clásico, es que yo no me enojo, pero cuando me enojo exploto. Que hay necesidad de andar guardando. Y el perdón nos va dando la oportunidad de ir generando en nuestro sistema de creencias una forma más amable de transitar las... Tiene que ver con resiliencia también. Los sucesos infortunados y dolorosos. Entonces, como lo que decías, el perdón no es broma. Las redes sociales tienen frases bien chidas, pero normalmente no están bien explicadas. El perdón es para uno mismo, no para la otra persona. Pues claro, porque quien va a tener el beneficio de no tener todo eso desagradable guardado, pues va a ser uno. Y la otra persona va a salir beneficiada, ¿no? Porque mi versión agradable, pues va a hacer que sea amable contigo. Pero no es que tú seas el motor de mi perdón, ¿sabes? Entonces... Yo debo de hacer eso. Claro, yo solita. ¿Quién no quiere sentirse mal? Pues yo. Eso, recuérdenlo muy fuerte. Perdonar no es olvidar ni hacer que no pasó nada. Yo te perdono, pero no vamos a ser mejores amigas, ni tampoco te voy a invitar a mi fiesta. O sea, simplemente, claro, simplemente en este límite saludable para mí, al yo ser testigo de que no sabes respetar, de que no sabes tener, ¿cómo sé?, privacidad, honestidad, ¿para qué me voy a juntar contigo? Pero no desde el... No, desde el... Pues no. Y fíjate que ahorita que mencionabas esto de invitar a la fiesta y demás, muchas veces también la misma sociedad, en ese marcaje tan fuerte que te trae de pautas, para la gente, y que muchas veces no queremos quedarnos fuera de onda, de lo que está socialmente aprobado, que no quiere decir que porque esté socialmente aprobado sea lo correcto o lo mejor para nosotros. Nos encontramos también con las frases de la familia o de los amigos, es que si ya lo perdonaste, ¿por qué no le hablas? O es que si ya no sientes coraje contra X o Y persona, ¿por qué no le invitas? ¿O por qué no aceptas tomarte el café? Porque justo no estamos obligados a... La gente piensa que cuando nosotros perdonamos a alguien desde adentro, estamos obligados a seguir esa misma línea de amistad, de familiaridad, de... De compañerismo. De compañerismo, sí. De darle amor. No, estamos perdonando para sentirnos bien nosotros y estar nosotros bien con nosotros mismos, que yo creo que eso mucho también a la gente le hace falta como... Ser como más... Menos metiches en ese sentido. Eso iba a decir, sí. Y también validar lo que como personas también nosotros queremos o sentimos que es mejor para nosotros, ¿no? Sí, y dijiste algo muy importante. El hecho de que nosotros perdonemos nos da el... Bueno, siempre lo tenemos. Nos hace... Nos da la oportunidad de ejercer el derecho de rechazar. Rechazar simplemente significa no querer. Pero puedes rechazar, como lo dijiste, desde el amor. Acuérdense que amor es la capacidad de hacer el menor daño posible. Yo te puedo rechazar. Yo no quiero juntarme contigo. Y me voy. Pero otra cosa es rechazar. Tú me hiciste que no sé qué dices. Ya estás con dolo rechazando y humillando. Entonces, podemos rechazar desde el amor. Y eso es muy saludable y un acto muy valeroso. Claro. Alejarme de donde ya me di cuenta que yo me voy a hacer daño y debido a eso que tengo pendiente de sanar, voy a hacer daño. Porque ahí les va otra. Hay muchas personas que, basado en la creencia y en la idea del rechazo, injusticia y demás, en donde al ser buenas para afuera... Hablo de mayoría mujeres, pero en varones también estadísticamente, son muy buenas personas hacia afuera. Al servicio siempre están. Buenos amigos, buena familia. Pero para adentro, horrible. Se menosprecian, se humillan, hay muchísimo rencor. Hay la parte de la queja de es que no me da, es un malagradecido, no se cuidan. Entonces, le digo yo mucho para afuera y nada para adentro. Y en esta situación también incluye el perdón, que es aquello que está provocando que te menosprecies o que está creando la creencia de que siendo buena para afuera voy a recibir aprobación y aceptación. Mientras por dentro, todo a nivel biológico, emocional, físico. Entonces, el famoso sentir como madre Teresa de Calcuto Mártir. Entonces, ahí entra también el proceso del perdón. Perdónate a ti para que no te hagas daño. ¿Sabe? Entonces, el perdón es, ahora que ya lo estamos platicando, lo aterrizo más como el camino para no hacerte daño, para tratarte bien a partir de lo que has hecho. ¿Por qué? Porque normalmente tenemos ese hábito, le digo yo, de hacernos bullying. Solitas, ahora ya. Solitas, sí. Claro, porque como ahora ya estamos en un proceso terapéutico, estamos más en conciencia, ahora sí vemos para atrás y decimos, ¿por qué no hiciste? ¿Por qué no eso? Dices, o sea, ahora ya que te crece muy muy, ahora sí ya te humillas. Entonces, sí es importante verificar cómo nos estamos tratando. Ver para adentro y para afuera, para ambos lados. Voy a hacer una pausa, se me está pasando el tiempo rapidísimo y quiero dejar abierta esta pregunta porque también algo muy socialmente marcado es que si queremos disculparnos, que no es lo mismo tampoco que perdonar, ambas tenemos que hacerlo así como que personalmente. ¿El perdón tiene que ser así necesariamente? Vamos a la pausa y regresamos. Estamos de regreso en Sanamente, en la señal de radio y televisión de Guerrero. Recordarles, amigos, amigas, que nos están siguiendo en la transmisión, que nos están viendo en el 4.1 de la señal digital, si ustedes quieren que hablemos de algún tema, si en algún momento también quieren ofrecer testimonio de lo que ustedes han vivido, podemos armar un programa con un especialista y todo y nos dará mucho gusto poder contar con lo que ustedes puedan también compartirnos, no solo el programa, sino por supuesto a todos los que de alguna manera están también pendientes de lo que estamos haciendo en radio y televisión de Guerrero en cuanto a salud mental se refiere. Y bueno, hoy estamos hablando de la importancia del perdón, perdonar para sanar. Yo dejaba abierta esta pregunta con Mandy. Muchas veces, socialmente, también es algo que está como muy etiquetado de si alguien te hace algo y lo vas a perdonar o si alguien también quiere ofrecer una disculpa o decir te perdono, etcétera, como que tiene que ser de manera personal, hasta públicamente, que alguien esté como de testigo y todo, ¿no? Entonces, cuando queremos perdonar desde adentro, no para que el otro se sienta bien, sino para sentirnos bien nosotros mismos como personas, aligerarnos la carga y evitarnos el tema del rencor, de la ira, de la tristeza, de caer en la depresión, muchas cosas que se generan a raíz de venir cargando cosas, necesariamente tenemos que decírselo directamente a la persona. Fíjate, aquí dijiste algo importante. Para nosotros, lo vamos a estar repitiendo, aunque parezca así, ¿cómo se llama? Creo así, porque es el proceso personal. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Yo te hice daño. Bueno, acuérdense, nadie hace daño. Yo fui muy desagradable. Saqué mi máscara y todo lo que traigo adentro. Ya soy consciente y tú te alejaste. Me rechazaste desde el amor. O sea, decidió poner límite, bloquearme. Aquí se acabó la amistad. O sea, toca tener el lado consciente de decir, recuerden que el perdón es para nosotros. ¿Cómo puedo yo perdonarme al aceptar que fui desagradable? Nada, pero es que Adriana me gritó, tú fuiste desagradable. Si Adriana, o sea, deja de estar colgándote del otro para dejar de responsabilizarte. Para justificarte. Entonces, para mí, el hecho de que te pida perdón, bueno, físicamente, que te vaya a buscar, puedo incomodarte. Si tú ya decidiste poner ese límite desde el amor, lo más saludable sería. Ocúpate tú, Amanda, en ya no ser desagradable, ya no ser reactiva, ya no ser irresponsable y deja a Adi que haga su proceso. Pero es que necesito su perdón. Ah, entonces dependes del perdón del otro para tú sentirte buena persona. Eso se llama manipulación. Entonces, en este caso, si yo soy la que quiere ser mejor persona, me ocupo en ser más saludable y con pruebas, por ahí dicen, hechos, no palabras. Ahora sí, cuando nos volvamos a ver, porque tú, agravada, agraviada, se dice, agraviada, tú fuiste la agraviada. Ahora, eso significa que de ti depende volverme a aceptar. ¿Ok? Porque tú tuviste el derecho de rechazar y eso no significa de que si tú me rechazaste, ojo grande, que me odia. Nada que ver. Porque el hecho de que me rechace significa que desde el amor dices, mira, Mandy, mejor así. Yo no quiero llenarme de todas estas cosas feas. Te perdono. Pero eso no significa que voy a hacer como que no pasó nada. El problema es de que la persona que hizo daño al hacer conciencia, si tiene la herida del rechazo, no va a querer saber que es mala persona. Entonces, va a ir a buscar por cielo, mar y tierra que le den el perdón. Y decimos, dejen de utilizar a las personas para beneficio de su vacío o de su remordimiento. Entonces, pero eso no significa que si tú no me das el perdón, que yo no pueda perdonarme. Porque socialmente, como lo decías, es como el protocolo de que el perdón permite como que unir lazos a lo que yo diría, el perdón no lo hace, sino la conducta saludable. La clásica de ya limen asperezas. Pero es que asperezas están limadas. Pero eso no significa de que voy a juntarme con una persona que claramente no respeta, abusa, manipula, pues que no tiene la conciencia ni la madurez para no hacer daño. O si no, va, te perdono. Sigue siendo tú la misma persona. ¿Me la vuelves a aplicar? Pero, ¿por qué? Dice, ¿quién es quien no quiso poner ese límite? Entonces, hay ocasiones en donde no, le llamaré no intimar tanto. ¿A qué me refiero? Que si estás viendo que la persona con la que estás interactuando tiene carencias emocionales, de valores, de razonamiento hacia el daño, ¿por qué confían en ellas? Pero es que es mi familia. Recuerden que la familia es otro ser humano más, es otro mortal más como ustedes, como nosotros que estamos acá, que tiene la misma capacidad de hacer daño. Claro. Eso no los exime, ¿no? Pero ahí también estaríamos hablando, Mandy, por ejemplo, de que hay también una carencia en esa persona. Claro que sí, porque al final, recordemos, poner límites no significa romper lazos. Entonces, digo, si hay ocasiones, a mí me encanta siempre citar a la doctora Polo, sé que es un programa, un show divertido, pero ella dice una frase, este matrimonio está irremediablemente roto. Fuera de relajo, en la parte de psicoterapia es igual, esta relación está irremediablemente rota, como amigos, como familia, como trabajadores, no importa, dices, no, ¿por qué? Porque tu capacidad de hacer daño está enorme, y la mía también, nos vamos a seguir haciendo daño. Ojo, pregunta clásica, pero si los dos sanamos, vamos a poder seguir juntos, aquí es en donde yo no, no soy vidente para ver el futuro, ¿no? Pero es una, no, no podría decirles, porque puede ocurrir que al sanar, nos demos cuenta que estábamos en apego, utilizándonos, llenando vacíos, y decimos, ya no. Y al contrario, eso también te hace para más, Exacto, o al revés, sabes que esto nos unió, nos reflexionó, pero recuerden que siempre tenemos el derecho de rechazar, tal vez yo sané, y me doy cuenta que, no, aquí no, y al revés, tú te das cuenta que sí, quién se queda y quién se va, es una decisión totalmente individual, entonces cuando nos vamos dando cuenta, que no depende, mi valor, no depende de que si tú te quedas, que si te vas, o que si me das el perdón, dices, pues mejor me hago responsable de mí, y si la consecuencia de haber sido gente, es que tú te vayas, te voy a acosar, no, te voy a manipular, te voy a presionar, no, se trata de responsabilizarnos, porque la neta, es muy común, como decía socialmente, presionar por perdón, 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 pero hasta flores, y es que más cuando hablamos, por ejemplo, de temas familiares, o de amigos, que es más como el vínculo más íntimo, exacto, entonces muchas veces, la familia misma te presiona, es que por qué no le hablas al tío, que por qué no le hablas a la prima, y demás, por ahí también en redes, luego circula un meme, o no sé si llamarlo así, porque finalmente no es algo que sea como para reírte, porque dice algo así de que, es válido romper también esos lazos, o dejarte de la familia, que no consideras tu familia, una cosa así, pero finalmente es, si tú estás considerando, que te están haciendo un daño, que no te genera ningún bienestar, estar cerca de X o Y persona, pues a lo mejor en lugar de ser grosero, pones tu raya, tu límite, y hasta ahí, y todo muy sano, pero cuando ya terceras personas, quieren empezar a influir, es cuando muchas veces, las cosas no salen como uno, quiere o cuesta más trabajo, poner como esas líneas, y aquí es en donde se empieza a acumular el saquito, que no permite perdonar, porque perdonar, no es, es recordar sin dolor, pero también es evitar hacernos daño, y no significa que estamos olvidando, sino se me ocurre como el hecho de decir, como yo ya experimenté, lo capaz que eres de hacer daño, ser desagradable, no estar consciente, la neta, de quien depende, 100%, decidir si se queda o se va, pues de mí, claro, o poner límites, ejemplo, con un familiar, un familiar incómodo, ¿no?, que sabemos que es así, desagradable, que tiene sus detallitos, que tiene sus pendientes terapéuticos, entonces, yo sin ningún problema, puedo convivir con ese familiar, pero como yo ya sé, de lo que es capaz, no voy a ir a decirle, tío, este, fíjese lo que me pasó en el trabajo, le voy a confiar, cuando sabemos que esta persona es traicionera, pero claro que puedo, ¿cómo están?, claro que sí, agradable, no se están traicionando, ni son hipócritas, simplemente, están permitiendo, desde su versión agradable, no tener acá, guardado, pero también es válido, si ustedes no quieren interactuar con esa persona, alejarse, 100% también es válido, ¿cuál es el punto clave?, que acá, no haya ese dolor, oye, ¿por qué no quieres llevarte con fulanito?, no, no pasa nada que digas, con esa persona, o al revés, no, es que esto, entonces, todavía hay pendientes, para que ese recordar sin dolor, nos permita vivir amablemente, desde el amor, porque el hecho de perdonarnos a nosotros mismos, nos da esa capacidad, de no hacernos daño, la clave es esa, entonces, cuando nos sintamos que algo así como, acá adentro, sí, 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 quiere decir que ya todo está bien, y fíjate, ya todo está curado, está suave, ¿por qué?, porque muchas veces, muchas veces dicen, es que ya lo perdoné, o ya la perdoné, y empiezan, esta vieja tal por cual, este no sé qué, con el objetivo, perdonamos, pero de dientes para afuera, no desde acá adentro, que es lo que realmente importa, porque es lo que nos sana, así es, pero yo ya lo perdoné, que no sé qué, no, pues si se ve, recuerden la congruencia, lo que se piensa, lo que se siente, y lo que se demuestra, tiene que estar, es como si yo les digo, ay, estoy bien entretenida aquí, no hay congruencia, entonces, necesitamos expresarlo, de la misma manera, de decir, es que este individuo, por su nombre, o fulanito, no, entonces, hasta de luego dicen el Voldemort, entonces, no importa, el innombrable, y así, en bromi, la situación es, cuando de acá salen adjetivos, calificativos, humillantes y despectivos, y no nada más hablo del ex, me consta, de papás, no, humillando hijos, humillando a papás, tal por cual, no sé qué, entonces decimos, bueno, aquí hay un pendiente, no, pero yo no tengo nada contra ellos, tu lenguaje me dice lo contrario, entonces, pero es irrelevante, dicen, no, porque eso es lo que nos hace, tener una versión desagradable de nosotros, y hacernos daño. Tratamos de maquillar lo que sentimos, y la realidad que estamos viviendo, ¿no? Voy a hacer una pausa, y ya voy a regresar con el último bloque, ¿verdad? Ya, híjole, bueno, vamos a regresar con el último bloque, y yo quisiera que nos dieras justo, esas herramientas que pudieran servirnos, para perdonarnos a nosotros mismos, que eso es lo importante, y ya de ahí, daré el perdón a otros, la pausa, y ya volvemos. Regreso en Sanamente, en la señal de radio y televisión de Guerrero, y estamos hablando de un tema bastante importante, estamos hablando del perdón, perdonar para amar, y estamos ya en la recta final, de verdad que este programa se me ha ido rapidísimo, y yo dejaba abierta esta pregunta, o bueno, más que pregunta, pedirle aquí a Mandy, que nos dé las herramientas, sugerencias, tips, ¿qué podemos hacer, para empezar a perdonarnos nosotros mismos? Por lo que decías al principio, ¿no? Que muchas veces, nos juzgamos fuertemente, ay, es que por qué dejé que perenganito me engañara, me hiciera esto, si yo muchas veces me di cuenta, o detecté esto, o por qué en la familia permití tal situación, etcétera, entonces siempre como que estamos culpándonos, juzgándonos, tratándonos mal a nosotros mismos, entonces, creo que de todo esto, y tú me dices si estoy bien o estoy mal, en esto que voy a decir, pero creo que lo importante, para poder llegar a perdonar a otros, que nos han hecho daño, o que nos han generado situaciones complicadas en la vida, es primero perdonarnos nosotros, dejar de juzgarnos a nosotros mismos, y ya después ir con esas terceras personas, que en algún momento han sido, desagradables, personas incómodas en nuestras vidas. totalmente, y se me ocurre, en la primera, no, la culpa, es el sentimiento, basado en creencia social, moral, religiosa, todo, de que hicimos algo malo, con el dedito, que somos malas personas, y siempre les digo, ustedes no tuvieron la culpa, pero responsabilícense, de todo aquello, que se permitió, no es así como por tu culpa, no, no, porque la culpa, nos conecta, con esta sensación, de hicimos algo malo, no servimos para nada, insuficientes, fuera culpa, no se trata de esto, simplemente, si nosotros, recibimos una versión desagradable, este daño, esta, pues si, este maltrato, hay que verificar, una frase que siempre digo, que tan dañada, tiene que estar una persona, para considerar, que lo que hizo, está bien, entonces, desde ahí, desde esta reflexión, decimos, y que tan dañado, tengo que estar yo, para querer, que esta persona, me dé, este, su amor, su cariño, su afecto, no, entonces, ante esta reflexión, podemos decir, si tú permitiste, lo que sea, lo generalizaré, maltrato, pues, que tan dañado, tuviste que estar, en este momento, para considerar, que allí estaba bien, quedarte, noviazgo, familia, trabajo, aplica para todo, entonces, lo primerito es, para dejar de humillarnos, minimizarnos, culparnos, es darnos cuenta, que ante esta ignorancia, que la mayoría, tenemos, o tuvimos, en un momento, pues, si hubiéramos tenido, las herramientas, que tenemos ahora, en conciencia, pues, no hubiéramos pasado, por eso, no, yo creo que siempre, siempre, hay algo, que por ahí, nos dice, que X o Y situación, está mal, si no, porque por ejemplo, citamos el tema, del maltrato, porque lo ocultamos, a los demás, porque sabemos, que no es algo, que más allá, del tema social, no está bien, pues, nos genera, más allá, de un daño físico, un daño emocional, y por eso, como que vamos, ocultando, maquillando cosas, entonces, yo siempre siento, que en el fondo, sabemos cuando algo, claro, y se siente, si no es en el pechito, es un hueco en el estómago, manos apretadas, mandíbula, o sea, tal vez no sabemos, cómo se llama, pero sabemos, que no se siente bien, es una emoción, es una emoción desagradable, pero, recuerden, en la parte, de la congruencia, por estadística, a las mujeres, se les obliga, a reprimir el enojo, porque nos arrugamos, porque nos vemos feas, así, siempre tenemos que estar así, y en el varón, se reprime llorar, aunque estemos pensando, cosas tristes, sintiendo algo triste, nos tenemos que mantener al tiro, entonces, cuando ya nos cansamos, de ese maltrato, ahora viene el proceso, de perdón, cómo es que permití esto, cómo permití lo otro, ¿no? Entonces, se trata justamente, de darnos la oportunidad, de dejar, de culparnos, y empezar a verificar, qué necesitamos hacer, para que no se repita, ¿sabes? Entonces, en estas herramientas, se trata, no catalogarnos, como buenas, ni malas personas, ni al otro, yo siempre digo, dañado, y no dañado, saludable, y no saludable, punto, ¿por qué? Porque acuérdense, que en este espacio, se respeta, todo tipo de creencias, pero aquí, en China, en Tumbuktu, en donde sea, daño es daño, maltrato es maltrato, entonces, ¿qué tan dañada, tiene que estar una persona, para hacer que no pasa nada? Pero, si tú ya te estás dando cuenta, que esta sensación, no es agradable, y fue producida, pero que tuvo un impacto, a partir, de lo desagradable, de alguien más, necesitamos responsabilizarnos, y decir, me quiero quedar ahí, no me quiero quedar ahí, y si no me quiero quedar ahí, no me voy a culpar, porque desde la ignorancia, viene la famosa humildad, humildad, no es comer arroz y frijoles, no señores, humildad, es la habilidad, de reconocer errores, entonces, desde mi responsabilidad, acepto, que por apegada, y desvivida, permití traición, y no se trata, que el otro se exime, siempre le digo, esa persona, no es que no me importe, no me importe, que vaya a terapia, él o ella, pero es enfocarnos, en nosotros, si yo, permití, que se diera, este abuso, por ignorancia, por apego, lo que sea, pero ahora, en conciencia, me doy cuenta, que pues la neta, por andar quedando bien, por andar de desvivida, por las creencias, familiares, fui víctima, pero también permití, porque es lo que decíamos, ser buena para afuera, o bueno para afuera, y nosotros hacernos daño, pues no creo que sea ser buena persona, porque una buena persona, a nivel social, pues es casi, casi santa, y nosotros no buscamos eso, buscamos una persona saludable, que sea capaz, de esparcir lo que tiene, no podemos compartir lo que no tenemos, exacto, y entonces, es un ejemplo, como sabemos que ya estamos, pero que ya estamos en el proceso de perdón, no puedo compartirte algo que no tengo, no te puedo odiar, no puedo tener rencor, no puedo tener todo eso, porque pues no lo tengo, entonces, ante esta situación, no significa que me ignorizo, ni que hago como que no pasó el altercado, y por lo mismo que estoy consciente que pasó, no lo quiero repetir, y por eso, adiós, ¿saben? entonces, poner límites, no significa romper lazos, tampoco perdonar, significa traicionarte, simplemente es la habilidad, de que al resguardarte tú, vas creando la mejor versión, ¿saben? entonces, dentro de esto, si es importante, identificar muy fuerte, si nosotros creemos que hicimos algo malo, o ahí les va otra que se me ocurrió, muchas veces, llegamos a creer que las personas nos deben, ¿sí? porque como nosotros les dimos, la otra persona es malagradece, claro, entonces decimos, oigan, eso se llama utilizar a las personas con aleosidad y ventaja, entonces, siempre va a haber, dice, es que yo lo hago de corazón, si lo hubieras hecho de corazón, no estarías cobrándole, pero es normal, porque basado en esta creencia, de que tenemos que ser buenas personas, nos califican a partir de lo que recibimos, entonces, el perdón hacia nosotros, nos permite decir, no quiero estar utilizando a las personas, para yo sentirme buena persona, mejor quiero ser amorosa y saludable, ¿sabes? entonces, son una fina línea, entre un concepto y el otro, no quieran ser buenas o buenos, mejor sean saludables, y van a dar lo que tienen, totalmente, totalmente, la verdad es que ha sido un programa, bastante interesante, y yo creo que mucha gente, se va a sentir identificada, me quedo con esto, el que tengamos bien presente, que cuando hablemos de perdón, hablemos de sentir ese perdón, hacia nosotros mismos, lo que decías hace rato, decía, alguien nos hizo daño, de manera consciente, inconsciente, no importa cómo haya sido, pero que, mientras sigamos sintiendo, esa cosita aquí adentro, quiere decir, que no estamos al 100% nosotros, entonces, hay que trabajarlo, para que, cuando veamos a esa persona, si alguien nos habla de esa persona, no se, no sintamos esta cosita, así es, ni me va, ni me viene, así es, de manera saludable, me siento bien yo, y quiero seguir así, en esa línea, entonces, trabajar ese perdón, con nosotros mismos, para poder perdonar, a quienes, en algún momento, nos han hecho, daño en la vida, Mandy, cómo puede la gente, contactarte, quienes quieren tener, este acercamiento contigo, no sólo para temas, que tengan que ver, con esa habilidad, de poder perdonarnos, a nosotros mismos, de trabajar, cosas que traemos cargando, cómo te pueden contactar, en Facebook, Amanda Gómez Díaz, y en, así, Amanda Gómez Díaz, en todos lados, nada más, y ya ahí aparece, creo, el perfil personal, y me mandan el inbox, y con gusto, los atiendo, con confianza, la importancia, de perdonar, y fíjate, es que en la parte, del perdón, les voy a dejar de tarea, esto, recuerden, me acuerdo mucho, de varios pacientes, que dicen, es que perdonar, no sé qué, les digo, qué es perdonar, recordar sin dolor, pero sé, como la creencia social, es muy grande, de que perdonar, como por mi culpa, no, entonces, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, o si no, perdonar, es darse el besito, otra vez, es muy complicado, a veces, el hecho de decir, que si yo te perdono, es por mí, no por ti, tú te beneficias, entonces, ante el hecho de decir perdón, ni siquiera necesitan decirlo, simplemente, con el hecho de yo ser agradable, por decirlo así, con quien hizo daño, ya automáticamente, está dado por hecho, que estamos perdonando, y recuerden, el hecho de que yo sea amable, y agradable contigo, no significa, que vamos a ser mejores amigas, simplemente, no te puedo dar algo, que yo no tengo, hacia ti, y por el amor que te tengo, no voy a, aquí va fuerte, por el amor que te tengo, y que nos tengo, no voy a permitir, que tú sigas abusando, porque como lo tiene normalizado, el agresor, decimos, pues aunque yo le diga, que está abusando, me va a decir que estoy loca, que así me conoció, entonces dices, por el amor que nos tengo, adiós, me voy, totalmente, así es, así que perdónense, para que perdonen al otro, automáticamente, que el otro va a salir, como dice Mandy, beneficiado, pero siempre lo principal, es pensar en nosotros mismos, en lo que nos beneficia a nosotros, en lo que nos genera a nosotros, paz y tranquilidad, amor, y sentirnos plenos, plenos, totalmente, eso es lo más importante, Mandy, como siempre, un gustazo, platicar contigo, agradecerte, que nos hayas abierto las puertas, de aquí, de tu consultorio, y bueno, pues ahí están los datos, para quienes quieran, en algún momento, acercarse, recibir terapia, Amanda Gómez Díaz, está disponible, para poder seguir, ayudándonos, esparciendo amor, como ella dice, muchas gracias, muchas gracias a ustedes, gracias a ustedes, que nos sintonizaron, compártenos en redes sociales, para llegar a más gente, esto es, Sanamente. Gracias. 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 Gracias.